¿Qué opina esto de la ley de pesca? Si había pie para anular o derogar la ley. Por supuesto que sí, pues. O sea, en derecho, si tú concurres a un contrato y el contrato tiene vicios, obviamente ese contrato está nulo. Entonces, aquí definitivamente ya hay una diputada que está con problemas por la discusión de la ley de pesca que recibió... Martí Sassi. Martí Sassi, del norte. Ahora hay un senador que está cuestionado por lo mismo. Como, ¿saben qué más? O sea, basta con que dos parlamentarios, a mi juicio, no es un número de números, es un tema obvio. Basta con que uno o dos parlamentarios hayan estado cuestionados y hayan votado una ley que se supone que todos debemos votar las leyes en conciencia. Yo en el tema de la ley de pesca seguí bastante a Antonio Horvath, que es bastante entendido. Nunca yo he pertenecido a ninguna de las comisiones de pesca, ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta. Entonces, yo la verdad, ¿saben qué más? Sí, yo creo que habría que, a través de una ley, porque eso lo tiene que enviar al Ejecutivo, derogar y anular esta actual ley de pesca.